no van a ser el chavo es un pelotudo que me decimos no fuera de su nombre problema ahora la clip tanta boludeces en el chat no no es el chavo pero será el horto no hay que meter el chavo por el culo meter en el bus es un pelotudo